Levanta su mano, hermanas, diga gloria a Dios Señor, Señor Que se oigan las voces, que se oigan, que se oigan Que se oigan, que se oigan fuerte para el Señor, hermanas Aquí miremos La palabra de vida eterna Una vez más Señor, Señor Que se oigan las voces, que se oigan las voces Aquí miremos Si solo tú tienes Palabra de vida eterna Y a su nombre, a su nombre, a su nombre Adóralo con todo tu corazón Adóralo, adóralo, adóralo Adóralo, adóralo, adóralo Recibe esa presencia, recibe esa presencia de Dios Siente esa presencia de Dios Siéntelo, siéntelo Javi, que se oigan las voces, que se oigan las voces Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios Eso es, usa tus palmas, usa tus palmas Alábalo, 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 alábalo Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios Te alabo, te alabo, aleluya Gloria a Dios Señor, Señor Que se oigan, que se oigan Que se oigan, que se oigan las voces Diga gloria a Dios, adóralo, adóralo, adóralo ¿A quién iremos si solo tienes Palabra de vida eterna? Señor, Señor Te alabo, Señor Te alabo, Señor Te alabo, Señor ¿A quién iremos si solo tienes Palabra de vida eterna? Decima mi alabanza, decima mi alabanza Decima mi adoración Palabra de vida eterna Atas, atas A mí que me vi, ya sí me voy a dar O bien hasta acá Diga gloria a Dios, que se oiga Siente esa presencia de Dios hermanos Reciba, reciba Reciba, reciba el dolor Que se oiga, que se oiga Álábalo, álábalo, álábalo con todo el corazón Cada día más Sentimos esa presencia de Dios Sentimos la unción del Espíritu Santo Cada día sentimos esa unción de Dios Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Es Él Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Te alabamos Señor, te alabamos Padre Y en tu nombre hay poder 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 Yo siento más poder, llénalo Señor, llénalo Señor, llénalo con ese poder de tu Santo Espíritu Dios Yo siento más poder, yo siento más poder, yo siento más poder Y en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder Y en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder Y en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, yo siento más poder Y en tu nombre hay poder, yo siento más poder Sí, sí, es poder de Dios 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 Se mueve, se mueve, se mueve Poder, se mueve, se mueve Poder, poder de Dios Presencia de Dios Así, sí, sí, es poder de Dios Poder de Dios Y eso, 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 el Espíritu Santo Y eso, 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 el Espíritu Santo Y eso, 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 el Espíritu Santo Y eso, 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 el Espíritu Santo Y eso, ese, ese, el Espíritu Santo Irda, vai a nuestra silla Irda, vai a nuestra silla Irda, vai a nuestra silla Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder La mano de Dios, la mano de Dios 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 Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Así, 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 así se alaba Dios 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Presencia de Dios Presencia de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Úsame Señor Úsame Señor Úsame Señor Úsame Señor Lléname Señor